Ya podemos hacer un balance de la gestión de Perú Libre como partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno. ¿Qué opinión le merece el papel de Perú Libre en el gobierno de Pedro Castillo y en el gobierno de Inao Oluarte? Porque ahora son parte de la mesa directiva. De manera breve nada más. Yo creo que el profesor Pedro Castillo, lo que debió ser al inicio de su gestión, ya se sabía que el Parlamento, que en el Congreso había mayoría de la derecha. Ni bien ganó la primera vuelta, ya se sabía que el Congreso de la República estaba conformado por una mayoría, gran mayoría, vamos a decir, de la derecha. Y naturalmente las fuerzas progresistas ni siquiera sumaban los 50 votos. Ni siquiera sumaban los 50 votos. Bajo ese contexto, lo que el profesor Pedro Castillo debía hacer, cerrar el Congreso en ese momento. En ese momento. Porque aquí alguien tenía que perder, alguien tenía que ganar. Y lamentablemente, los congresistas, los que dicen ser progresistas o izquierda, velaron más, limó más su actividad particular que el bien común. Protegieron su chamba de cinco años, que cerrar el Congreso. No puedo dudar de que el profesor Pedro Castillo haya tenido ese tipo, haya tenido limitaciones a ese tipo de escenarios. Porque, puedo decir, que hasta el momento seguramente no han reclamado, si el profesor Pedro Castillo ha planteado cerrar el Congreso, no han planteado seguramente, ¿cómo es que nos vas a cerrar los cinco años de chamba? Déjenos trabajar. Pero esas son las consecuencias, Sofía. Si el profesor Pedro Castillo hubiera cerrado el Congreso el primer año de su gobierno, porque no tenía las condiciones, en el mes de julio, agosto, estoy seguro que nos hubiéramos evitado de estas matanzas de parte de este Estado, de parte de gobiernos usurpadores. Nos hubiéramos evitado. No hubiera habido muertos en las distintas regiones del país. No hubiera habido muertos en Juliaca, en Carabaya, en Hilares, en Ayacucho, en Apurima, en Ica, en Lima, en el norte del país. Pero mira, estas consecuencias, seguramente de algunos congresistas, de no aceptar que se cierre el Congreso, en este caso, en el primer año del gobierno de Pedro Castillo, y aferrarse a su cargo, hoy día cargando a todas estas matanzas que ha tenido el Estado peruano y la usurpadora. Entonces, yo creo que Alguido de Guido tiene que responder, así lo digo a nuestro white, nuestro filiata, Alguido de Guido. El primer premier que ha sido el profesor Pedro Castillo. Él era la persona que tenía que crear las condiciones para que se cierre ese Congreso. él era la persona, él era el indicado. ¿Por qué? Porque en ese entonces, profesor Pedro Castillo había planteado tres grandes reformas, tres grandes cambios. Por ejemplo, asamblea constituyente. Segundo, reducir los sueldos a los altos funcionarios del país. Y tercero, recuperar los recursos naturales estratégicos de nuestra parte. Y creemos particularmente que el premier venido debería de plantear eso al Congreso de la República en el primer voto de confianza que lo solicitó. No se hizo. Y de ahí inició que el Congreso se ha empezado a abriginarse legalmente y con su mayoría se ha abriginado en todos los escenarios. Pero alguien tenía que perder, alguien tenía que ganar. La guerra ya estaba anunciada. Pero lamentablemente no terminó en ese sentido y se buscó otros intereses particulares y hoy por hoy podemos ver cuál es el escenario. Y ahora que están bien inquistados, bien aferrados a sus cargos y bien blindados, bien protegidos por las fuerzas del orden en nuestro país, por los grupos de poderes económicos, por los grupos de poderes fácticos, por los grupos de medios de comunicación, naturalmente en esa escena pareciera ser que tienen todas las garantías para quedarse hasta el año 2020. Walter, no me dijiste de Perú Libre. si no lo vas a ver, su respuesta va a ser igualito, asesinarlos. Porque eso es lo que saben hacer ellos. Y encarcelarlos, denunciarlos, perseguir a dirigentes. Eso es lo que saben hacer ellos. Eso es su chamba. Walter, respecto a Perú Libre, ¿crees que ha estado a la altura de las circunstancias durante estas jornadas de masacres del régimen de Boluarte? ¿O ya en el gobierno de Boluarte? No, Perú Libre, justamente lo que tenía que pedir a profesor Pedro Castillo, ni bien que ganó el gobierno, era que se cierre el Congreso. Y ahora, ¿cómo ves en el régimen de Boluarte? Son parte de la mesa directiva y prácticamente están, por ejemplo, dándole facultades legislativas al Ejecutivo, algo que le ha usado muy bien para implementar políticas represivas de persecución. Incluso ahora la policía te puede detener sin necesidad de un fiscal. Por eso mi conclusión es, al inicio es justamente Perú Libre lo que tenía que encaminar es que se cierre este Congreso. Ellos deberían decir que nosotros nos vamos a ir y el pueblo nos vamos a volver a presentar, el pueblo seguramente va a salir con elegirnos o va a salir a elegir la gran mayoría que requiere, que requería el profesor Pedro Castillo en ese Congreso. Por ejemplo, en el Congreso lo que se requiere es una mayoría simple de 67 congresistas que tenga el gobierno en todo caso una mayoría absoluta y mayoría absoluta ¿qué quiere decir? Pues más de 87 congresistas y con eso naturalmente sí se puede hacer grandes cambios, se puede refundar la patria pero eso no se ha hecho y ahora Perú Libre termina coludido con la derecha a espaldas totalmente vamos a decir adversas del pueblo a espaldas del pueblo y eso es lo que se observa día a día. Walter, la última pregunta y te libero bueno con toda esta remetida de la derecha y la ultraderecha ya hemos visto lo que ha hecho cuestionada por los organismos de derechos internacionales la economía le es adversa a la señora por más que vaya en sus costosos y lujosos viajes al extranjero no logra traer un dólar para la inversión y muchos analistas pues que incluyen de con esta remetida de estas fuerzas muy conservadoras el pueblo podría optar por una una opción más contestataria incluso barajan la posibilidad de la candidatura de Anta Orumala y otra es la de Walter Adubiri que lo ven como un posible candidato más allá obviamente de los problemas con la justicia que está siendo instrumentada para sacarlo de toda la participación política no solamente eso sino privarle de todos sus derechos elementales como ciudadano ¿qué opina a esa a esa posibilidad de que ven algunos analistas de que podría representar Walter Adubiri una candidatura antisistema en el Perú próximo? Sí yo saludo a todos los hermanos la política es parte del quehacer de día a día en libertad y en en el escenario en este caso que estamos privados de nuestra libertad y hacemos política día a día desde el espacio donde estamos y eso seguramente nadie no nos va a quitar en esa escena este yo saludo a la población que viene trabajando día a día y entiendo que la población ha tomado conciencia y sabe muy bien que solo luchando vamos a tener que reivindicar nuestros derechos legítimos en nuestro país y en ese marco es justamente cada población en cada jurisdicción viene organizándose en distintas vamos a decir este este valga la redundancia organizaciones este colectivos y en distintas también organizaciones que están en proceso seguramente organizaciones políticas ¿no? en esta escena yo saludo la verdad desde el otro escenario particularmente de mi persona lo que en el momento mi persona está abocado es justamente en resolver mi problema lo que lo que estoy día a día luchando por este escena es justamente de que de una vez de por todas llegue la justicia para mi persona ok nada más yo quiero pedir yo quiero pedir a esos seguramente mínimos personajes que administran justicia en nuestro país actúen con celeridad sobre el caso y lo único que pido es que se me compute que se me reconozca y se me compute el tiempo que yo estuve en la casa nada más que se me aplique el artículo 47 del código penal se me reconozca el tiempo que estuve en la casa un año tres meses y quince días yo ya cumplí mi pena mi sanción penal y por lo tanto no me merezco estar en esta condición no me merezco estar en esta condición no estoy mendigando a nadie te pidiendo justicia ya me han enviado a la cárcel ya he estado en la clandestinidad ya cumplí mi pena y lo único que pido es que se me reconozca ese tiempo ojalá pueda haber seguramente algunos operadores de justicia que interpreten de manera íntegra y sin venganza sin chantaje sin persecución a nadie y nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas de nuestro país con los luchadores sociales con los hermanos que han perdido la familia con los hermanos y hermanas que hoy día están encarcelados con los hermanos y hermanas que hoy día están en la clandestinidad no solamente mi persona está en la clandestinidad hay muchos luchadores sociales que están en esta misma condición y otros hermanos que están exiliados en otros países mi solidaridad con ellos esperemos que toda esta escena de persecución política y judicial pueda terminar y pronto seguramente podamos estar con nuestros hijos con nuestra familia un abrazo Walter gracias gracias para ir a la clandestinidad a la clandestinidad a la clandestinidad